Hoy vamos a ver cómo es que le van a los proyectiles de hidrogel disparados de la Hellfire de MrBeast Contra distintos materiales Tenemos papel toalla, hojas bond, papel tisú, que es el primero que probaremos Papel periódico y cartón, así que comencemos Ya tengo aquí los proyectiles de hidrogel listos para disparar Vamos a comenzar con un papel tisú, el que se utiliza para limpiarse la nariz Ya está colocada ahí, así que vamos a probar Tengo que tratar de darle en medio para que no se muevan las esquinas, no se vaya a romper de allí Y vamos a ver qué tal sale el disparo Ponemos en semiautomático Y ahí vamos Ok, hora de ponerlo en automático y ahí vamos Esto es muy interesante No pensé que iba a pasar eso, ha salido muy bien Ahora voy a poner dos papeles tisú Porque uno no fue suficiente, le hicimos un montón de agujeros, así que vamos con dos Al final le he puesto tres papeles tisú porque sé que dos no van a poder contener estos disparos Recuerden que igual son de agua, pero no es que estén traspasándolos porque mojan el tisú Sino que se van hasta el fondo nomás y chocan a la pared Así que semiautomático de nuevo para comenzar y luego automático Aquí vamos Oh no, estaba en automático Bueno, vamos a semiautomático ahora sí Bueno, detuvimos algunos pero han pasado los otros Y hay algunos proyectiles que han quedado ahí por ahí saltando Empieza mejor de lo que pensaba después de estas pruebas Y ahí pueden ver cómo es que quedaron las tres capas de papel tisú En un pequeño agujero, sí No lo llegó a traspasar a la tercera No sé exactamente por qué, tal vez salieron dos Para adquirirse a la vez, entonces uno salió con menos fuerza Pero los otros sí atravesaron totalmente las tres capas de papel tisú Bueno, yo sé que el papel tisú tiene encima dos delgaditas Pero igual, son tres papel tisú Y ahora vamos a probar con papel toalla Que es este de aquí, el que viene normalmente en rollo Lo voy a colocar y probamos Todo listo, todo preparado El papel toalla está en su posición Pienso que sí lo vamos a atravesar Porque es como tres papeles tisú Un poquitito más grueso, pero no es mucho Vamos a ver Ahora sí, semiautomático para comenzar Wow, lo atravesamos y está saltando el proyectil por ahí Pero ni siquiera explotó al fondo Bueno Wow, proyectiles por toda la habitación Así quedó una hoja de papel toalla destruida Aquí disparé una ráfaga en automático hacia abajo Y quedó solo Se cayó todo Ahora voy a colocar tres hojas de papel toalla Y eso, aún así No creo que sea suficiente para detener Esos disparos de la Hellfire Ok, tres hojas de papel toalla en posición Vamos a ver Aquí vamos Disparo primero semiautomático Y luego vamos al automático Ajá Creo que se fue para atrás nomás Se rozó y se fue Está deteniendo Está deteniendo los disparos semiautomáticos Vamos a ver si los automáticos Full automático Los puede detener No creo Porque van a ser varios en el mismo tipo En el mismo sitio Pero vamos a ver cuánto soporte Wow Sí que aguantó Ya saben Pueden usar tres hojas de papel toalla Para al menos contener un poco los disparos Y ya le hicimos hueco a las tres hojas Pero sí aguantó bastante ¿Han visto cómo los disparos rebotaban ahí? Los proyectiles Tengo un montón de proyectiles por aquí Bien rebotado Acá les muestro uno por ejemplo Acá hay uno Tengo un montón aquí Están enteros Prácticamente enteros Y están enteros Y así tengo varios Por ejemplo está A la mitad Y así Así quedó el papel toalla Con la ráfaga Se llegó a romper Pero Miren Vamos a ver Acá está Ah Ni siquiera pude atravesar aquí una Con tres a la vez Le hice un pequeñito agujero Pero nada más Las otras dos están intactas Acá también Pero lo mojó Pero bueno Acá ya con esos disparos En modo full auto Terminaron destruyendo todo También porque van mojando el papel toalla Y van debilitándolo Pero aguantó Más de lo que pensaba Muchísimo Más de lo que pensaba El siguiente material Es una hoja de papel periódico Como esta de aquí He puesto una Y está lista Y para el próximo Voy a poner Dos Y vamos a ver Si llegamos a tres Porque creo que es un poco Más resistente Que el papel toalla Entonces Todo preparado Modo semi automático Los acerco un poco acá Ajá Ok, ok Vamos a hacer una pausa Y ver cómo va eso Porque aunque Le he hecho una Como rajadura allí Muchos de los Otros impactos Han podido ser contenidos Por ese papel Les vamos a ver Desde la otra cámara Cómo es que se ve Podemos ver Que está como que Rasgada Pero no Ah sí Hay un hueco Pero no atravesaron Los proyectiles Al menos aquí Bueno En la repetición Se los voy a poner Pero por lo que vi Solo chocó Y rebotó Hizo el hueco Se me resbala Hizo el agujero Pero no llegó a atravesar Y rebotó No se fue para atrás Lo mismo acá Hizo la rajadura Pero no pasó Acá igual Y bueno Acá creo que sí No, acá creo que fue Donde pasó Pero nada mal Acá también chocó Y ni siquiera hizo una rajadura Con dos Creo que lo vamos a contener bien Entonces No voy a hacer los disparos En ráfaga Sino que voy a poner Dos hojas de papel Periódico Nuevas Vamos a ver Ahí sí hago la ráfaga Es un desastre El cuarto Y sobre todo La parte de allí Pero todo sea por experimento Ya estamos Con la Hellfire lista Son dos hojas De papel periódico Y son Nuevas No he mantenido Ahí la anterior Le he puesto una más Sino que son Dos Sin ningún tipo de daño Primero Disparos individuales Ok No sé dónde se fue esto Espero que lo vengan Ahí en la repetición Uh Ahí sí lo detuvo Muy bien Otro detenido Tres detenidos Cuatro detenidos Uno más cinco detenidos Y ahora sí una ráfaga Ahí vamos Ya ha caído Pero creo que no le hemos hecho nada de hueco Vamos a ver Vamos a ver Otro detenido Tres detenidos Cuatro detenidos Cinco detenidos Han salido los proyectos Proyectiles disparados Por todos lados Pero aquí Tenemos la parte de atrás De esa hoja De papel periódico Y Está muy bien Vamos a ver Acá adelante Voy a colgarla Y se las muestro Ok Aquí están Y solo aquí Está un poco agritada Pero es solo la primera hoja La demás Ha podido contener Esos disparos He disparado más de Veinte o treinta proyectiles Acá hay unos cuantos Pero miren No han podido Atravesar esta hoja Increíble Pensé que sí Con esa última Rápaga De como veinte o treinta Íbamos a poder Atravesarla Pero no Nada Bueno Creo que ya no hace falta Poner tres hojas Porque sabemos Que lo van a contener Muy bien Y ha estado bien estirada Y han quedado enteritos Los proyectiles Bueno Sigamos Siguiente material Una hoja Vamos a poner la hoja Luego probamos Con dos hojas Creo que una Puede resistir bastante Me parece que es Más resistente Que esta Al menos esta creo que es de ochenta gramos Más resistente que eso Pero igual Cuántos en Rápaga se necesitarán Para hacerle un agujero Aquí Está la hoja Ahí colocada Tengo la nerf Preparada He cortado la hoja En dos Aquí está la otra parte Para que tenga Ese tamaño Y esté bien Tense Ok Entonces Semi automático Primero Fallé Rebotó 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 Nada mal Pero está por soltarse Voy a ajustarlo Un segundo Ok Estaba por soltarse Por la fuerza De los disparos Entonces ahora Full automático Veamos No puede ser Voy a volver a ajustarla No puede ser Acabo de ajustarla Uy miren Acá está a punto de salirse Pero miren Solo le hemos hecho Esto Pequeño agujero Pero se ha mantenido Lo demás En su sitio Con creo que Más de 20 disparos Sigamos Continuamos con La hoja de papel Bond La nerf en Full automático Bueno Bueno y ha soportado Lo que no ha soportado Es el clip Que con tanta fuerza Se ha ido para Se ha ido soltando Y se ha caído Pero La hoja Bond Ha soportado Y aquí está Y aquí está la hoja Bond A pesar de esos disparos adicionales Que le he dado No le ha pasado nada más O sea Ya tenía esa pequeña Grieta allí Pero lo demás sigue perfecto Entonces no tiene sentido poner Una hoja Bond Adicional Ya sabemos Con una hoja Que con una hoja Bond Podemos detener en gran medida Esos disparos De la Headfire De esos proyectiles De Hydrogel Ahora vamos con El siguiente material Que No sé cuántos disparos Necesitaremos Para hacerle al menos Una cosita así Ese es el siguiente material Y es una hoja Del rollo Un pedazo de rollo De arriba Que también es como Si fuese una hoja Bond Pero más gruesa Es de mayor gran magia Vamos a ver Qué tal Tengo que darle aquí en medio Y veamos Antes de continuar Con el siguiente material Voy a tener que recargar Porque ya casi No tengo proyectiles He usado un montón De los proyectiles Tengo más por aquí Así que Voy a recargar Y vuelvo Habré usado unos 100 No sé Pero Hay que recargar Cargador lleno Todo listo Para este penúltimo Material Y penúltima prueba Casi Vamos a comenzar Con disparos Semi automáticos Ahora sí Les aumento acá La luz Fallé Wow Ahí salieron dos Ahora sí Uy Hay un disparo Que salió bien fuerte Que es una pequeña grieta Incluso casi un agujero Ahí arriba Pero otros Han salido de dos Oh wow Ahí Vamos a hacer una pausa Y verlo de adelante Miren esto Acá Prácticamente le hicimos Un agujero Y no había disparado Mucho aquí Y es que algunos disparos Parecen salir con más fuerza Que otros Creo que porque En algunos casos Están disparando Dos proyectiles A la vez Y eso disminuye la potencia Al menos estoy viendo Que explotan En mitad de camino Algo así como Con la Hellfire Ghost Pero después Los otros Han aguantado bien Sería mucha coincidencia Que justo Le hayamos dado En el mismo sitio Varias veces No sé No me parece haberle dado Ahí muchas veces Miren Están Todos desperdigados Así justo aquí En medio Tal vez por ser En medio No sé Hay un pequeño agujero Bueno continuemos Y ahora sí Automático Veamos Wow Ni les muestro El suelo Está todo lleno De trizas De estos proyectiles Ok Aquí estoy Con El papel Muy buenos resultados Aquí Ya Cualquiera Al menos se agrita Con tantos disparos Siendo una hoja Al final Pero miren Como he aguantado Todos los otros tiros Este es el agujero Que un poco Incremente Para mostrarles Antes Pero después Nada mal Bueno Nada mal Por un lado En el caso del papel Pero por otro lado Están viendo A qué velocidad Salen los proyectiles De la Nerve Hellfire Que sí Salen a muy buena velocidad Por cierto Han visto Cómo han atravesado Los primeros materiales O las primeras cosas Que le pusimos Pero sí Sí que hay otros Que salen Con mayor fuerza Y son más El material De los De los Proyectiles De hidrogel En otros casos Es Como que más resistente Bueno Así no está nada mal Está súper divertido Hacer esto Aunque esté suciando todo Este es el siguiente material Y sí Es un cartón Ya pasamos al cartón De frente Voy a disparar Todos los proyectiles Que me queden aquí Y vamos a ver Si al menos Un poquito Del cartón Bueno Sí que seguro Que se van a hacer marcas Pero al menos un poquito O una primera capa Se daña En algo Que no lo creo Pero vamos a probarlo Ok Cartón en posición He ajustado bien ahí Los ganchos Y vamos a ver Primero Semiautomático Solo para probar Y luego Full automático Se marca por el agua Que está saliendo Pero nada más Ahora full automático Vamos a Voy a dividirlo en dos partes Una Para poder mostrarles Cámara lenta Allí del celular Pero creo que Con la GoPro Está saliendo un poco Oscuro Así que aquí vamos Wow Vuelan por todos lados Esos proyectiles Ahora voy a ponerla En cámara lenta Ok Continuamos Semi No Full automático Debe Semi Bele Cámara Ok, últimos tiros. Cargador vacío. Vacío no queda ni uno, hay un montón en el suelo, si lo vieran. Todos esos puntitos son partes de los proyectiles. Si van a hacer esto, les recomiendo que usen lentes de protección, una máscara o algo así, porque salen por todas partes. Nada más no llegan muchos hasta acá. Y aquí estoy con el cartón, que ya se está secando. No le ha pasado nada. Nada en absoluto. No le ha pasado nada al cartón con los proyectiles de MrBeast. Tenemos acá el último hueco de tres. El anterior papel, pedazos de los primeros, pero el cartón, nada. Espero poder probar otras Nerf, tal vez la Hellfire podemos probarla, no sé si de esta forma, porque vamos a tener resultados similares, la Ghost, perdón. Pero de otra forma, tal vez con disparos de lejos o algo así, sabía que el cartón iba a ser difícil de vencer, digamos, o de hacerle algo. Pero los resultados en nosotros han estado muy interesantes. Y esa ha sido la prueba con la Nerf Hellfire de MrBeast. Sería interesante probar uno de esos otros lanzadores que tiene proyectiles un poco más resistentes y que salen a mayor velocidad, a ver qué tal nos va, tal vez compararlo en algún momento. Pero nada, eso ha sido todo por hoy y ahora toca limpiar todo esto. Miren eso. Bueno, gracias a todos por ver y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.